Luego de darse a conocer la lista de nombres de diputados que cobraban en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, YEPO, la ciudadanía recriminó las acciones considerando que se proceda de forma penal en caso de ser culpables. Además, agregaron que el caso de los famosos aviadores no solo se da en dicha dependencia educativa, sino que en otros organismos gubernamentales también es común. Pues está mal porque se supone que son servidores públicos y tienen que tener ciertos principios morales y eso va en contra de cualquier sentido de honorabilidad, creo yo. Sí estamos de acuerdo en que esto haya salido porque ya son muchos años, o sea, muchos años de que está pasando esto, 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 y pues nosotros ahorita que venimos de turistas vemos que hay mucha pobreza, mucha falta de cosas, o sea, ¿por qué tanto llegar a los extremos y tantos años y esto no se daba solución? Y sabiendo la gente qué estaba pasando. A los diputados que cobraban sin dar clases, bueno, pues la verdad no tengo la menor idea de por qué sucede eso, ¿no? Si es algo irregular y tendrán que en su momento pues que dar cuentas a quien le toca, porque ahorita como están con fuero, pues no los pueden tocar, ¿no? Pero que sea algo que no quede en el olvido, ojalá. Es muestra de la impunidad que existe en México, no solo en Oaxaca. No es solamente un problema de Oaxaca, ni del Yepo, ni de esa institución, yo creo que en todos lados pues hay lo que se llama comúnmente aviadores y hay gente que cobra sin trabajar, o sea, yo creo que es en todos lados, ¿no? Realmente ahorita el problema pues es este, todo el ojo del huracán es esto y pues queremos centrarnos en esto, ¿no? Pero pues yo creo que en todas las instituciones públicas y en todos lados sucede, ¿no? Un punto más en contra de ellos. Muy malo porque están nuestros impuestos los que se estaban gastando allá, cobrar sin trabajar. Yo creo que todos los diputados son así, todos porque nada más van a levantar el dedo y ya, otros a dormir a la cámara y ahí. Ese es mi punto de vista. Con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.